...encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a dirigirse además a los medios. Muchas gracias. Estamos con Valentina Crespo, ya está allí en pantalla. Valentina, ¿cuál es el ambiente a esta hora? Así es, Ana Virginia. Amanda, un saludo para ustedes y para quienes nos sintonizan a esta hora. Nosotros en este momento nos encontramos en la Plaza Bolívar del municipio Chacao, donde en pocos minutos se esperan que los diputados de la Asamblea Nacional y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asista a sostener un encuentro con los ciudadanos y con la prensa de cara a las nuevas acciones que se realizarán, luego de haberse juramentado Juan Guaidó como presidente encargado el pasado 23 de enero. Como le voy a pedir, por favor, a mi camarógrafo Michelet Castellanos, que haga un paneo del ambiente que se vive acá, en la Plaza Bolívar del municipio Chacao, para que puedan ver cómo ya se encuentran llegando las personas, esperando que los diputados hagan acto de presencia el día de hoy. También se han sumado diversos gremios de la sociedad civil, como el gremio de enfermería, y justamente una de las representantes está acá. Vamos a conversar con Ana Rosario Contreras. Ana Rosario, buenos días. El pronunciamiento de ustedes desde el Colegio de Enfermerías, luego de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Bueno, sí, fíjate, nosotros como enfermeras, como profesionales de la enfermería, como ciudadanos venezolanos, estamos acompañando la agenda planteada por el diputado Juan Guaidó, hoy quien está asumiendo las funciones del Ejecutivo Nacional, de acuerdo a las competencias que le confiere el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros, como ciudadanos venezolanos, como luchadores sociales, que hemos mantenido desde el año 2018 una lucha por la vida y la salud, sin que hasta este momento estos problemas hayan sido resuertos por parte de quienes ocupaban funciones de gobierno, consideramos que esta es la oportunidad que tiene Venezuela. Venezuela quiere un cambio, un cambio de modelo político, un cambio donde efectivamente una democracia participativa y protagónica, donde no se queden secuestrados los derechos, como es un derecho tan fundamental como el derecho a la vida y a la salud. Es por ello que nosotros ratificamos nuestro acompañamiento con el diputado Juan Guaidó en estas funciones que ha asumido para poder lograr establecer un gobierno de transición que nos lleve a unas elecciones libres donde los venezolanos podamos ejercer libremente, a través del voto, con toda la confianza a las personas que van a asumir este error tan importante como es conducir el destino del país. Ahora, Ana Rosario, ustedes han iniciado una lucha también desde el Gremio de la Salud en virtud de preservar la vida de los venezolanos. ¿Cómo va a ser esa articulación con Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela? Yo creo y estoy segura, ¿no? Creo, estoy segura que el presidente Juan Guaidó va a ser un gobierno de transición amplio, donde todos los actores sociales no vamos a ser excluidos, donde todos vamos a participar porque Venezuela en este momento necesita de sus hijos para poder reconstruir la grave crisis, para poder salir de esta grave crisis política que hoy nos afecta a los venezolanos. Es por eso que desde el Gremio de Enfermería yo hago un llamado a todos los venezolanos de buena voluntad a que nos sumemos a esta lucha, estamos reconstruyendo el país, estamos recuperando la democracia y yo creo que es el momento de que asumamos nuestra responsabilidad. No podemos dejarle esta reconstrucción al equipo que acompaña al presidente Guaidó, sino por el contrario, cada uno de los venezolanos desde su espacio tenemos que contribuir para que este proceso sea rápido, para que sea un proceso no traumático, sea una lucha no violenta dentro de la Constitución y hacerle un llamado a las personas que están pretendiendo continuar en el poder. El pueblo habló el 23 de enero del año 2019, el pueblo en pleno ejercicio de su soberanía porque bien lo dice el artículo 5 de la Constitución, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. El día 23 de enero del año 2019 Venezuela habló, Venezuela dio un grito, Venezuela confirió un mandato de que queremos transitar para hacia un gobierno de transición que conlleve a unas elecciones limpias, transparentes, donde los venezolanos sin ningún tipo de duda podamos ejercer el derecho al voto y elegir a las autoridades que van a asumir la conducción política del país. Bien, muchísimas gracias. Entonces es parte de las impresiones que se recogen acá en la Plaza Bolívar del municipio Chacao donde ya entonces la sociedad civil y diversos gremios de la población venezolana se han sumado a este llamado del Parlamento venezolano que se convocará aquí a partir de las 10 de la mañana donde también los diputados a la Asamblea Nacional y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dictará las próximas acciones a tomar en este rescate del hilo constitucional y la democracia en Venezuela. Esta es la información, Amanda, Ana Virginia, que podemos aportar a esta hora desde la ciudad de Caracas y con ella vamos a retornar con ustedes al estudio.